Hola amigos de youtube y suscriptores de mi canal oficios tips y mas En este video les voy a presentar como probar un timer de refrigerador con un multimetro y con el oido Comenzamos La función del timer, tal como dice aquí 10 horas, aquí dice 10 horas timer, es para enviarle durante 10 horas la corriente eléctrica al compresor a través de esta terminal Y durante media hora se desconecta esta y envía la corriente a esta otra, a la resistencia de deshielo Entonces para probar un timer no solo basta hacerlo con el multimetro Aquí esta el multimetro Es un ometro Lo único que se puede probar es Por ejemplo de aquí De esta terminal que es la común, es la entrada por así decirlo A esta Es donde esta el motorcito interno del timer Aquí indica que el motor si tiene continuidad Pero eso no significa que el timer este en buen estado Luego del común que viene siendo la 3 A este Estamos hablando de que está mandando la corriente eléctrica al compresor Y del común a esta otra Si se fijan no marca nada Porque no está enviando la corriente eléctrica a la resistencia de deshielo Para eso el timer tiene que girar Hasta que haga clic Obviamente este movimiento dura 10 horas Ahí hizo clic Por lo tanto ahora la corriente eléctrica Por lo tanto ahora la corriente eléctrica Tal como se ve en el multimetro Va del común a la 2 O sea de la 3 a la 2 Aquí están de la terminal 3 a la 2 Durante media hora Va a mandar la corriente aquí para que se deshielo Después de media hora El timer debe de girar Y hacer otro clic Y ya no manda para acá Tal como se ve en el multimetro Entonces ahora la vuelve a mandar Del común A la 4 O sea de la 3 a la 4 Ya no de la 3 a la 2 Sino de la 3 a la 4 Ahora la forma de probarlo Más correcta Después de haber probado de que efectivamente Si hace contacto para un lado O para el otro Se le pone corriente eléctrica Vamos a conectar los caimanes De aquí de la 3 a la 1 Es el motor Y Vamos a ver si se oye No se oye nada absolutamente De hecho el motor empieza Empieza a calentarse El motor está tratando de funcionar Pero no está funcionando Debe de irse un ruidito como Eso es lo que se oye Cuando un motor de un timer funciona Aquí el motor Ha de estar trabado Porque si tiene continuidad Entre esta y esta Si marca continuidad Pero el motor no está girando El hecho que marque continuidad No significa que esté girando el motor Ahora Una prueba de más larga duración Se conecta corriente de aquí a aquí O sea del 3 Al 1 Y por ejemplo aquí Esa marca que está aquí No se si la alcanzan a ver Esta marquita Coincide con esta Después de una hora Esta marquita debe estar acá Si no está acá Quiere decir que no está girando Efectivamente Una hora después Volvemos a acotejar la marca Como se ve La marca no se ha movido Ni siquiera un milímetro Donde estaba Lo cual quiere decir Que el motor Del timer No está funcionando Este es el motor Este timer Nos sirve Y tendrá que ser Reemplazado por uno nuevo Bien amigos Este video Forma parte de la Nueva categoría Que es Como probar Y aquí Pues es Como probar un timer Con el multímetro Y el oído Para escuchar si gira Y con la vista Para ver Si esto avanza Como vimos que no avanza Entonces se va a quedar Permanentemente En el En el modo de Enfriado Nunca se va A descongelar Y eso va a formar Un gran hielo Ahora En el caso De los timers Que se quedan Por ejemplo Se quedan detenidos En esta posición En esta posición En esta posición El refrigerador No va a prender Porque cuando Ya no tenga hielo Y se conecta El refrigerador O el termostato Hace su trabajo El compresor No va a funcionar ¿Por qué? Porque el timer Se quedó trabado En la posición De deshielo Y de ahí No va a pasar Entonces la prueba Es la misma Si esta así El timer Se le hace Una marquita Aquí viene Claramente La marca de fábrica Aquí esta Que indica Que aquí Esta en deshielo Y si después Por ejemplo De una hora No se prende El refrigerador Significa que Este timer No sirve Se quedó trabado En la marca De deshielo En el modo De deshielo Y de ahí No va a avanzar Por lo tanto Habrá que reemplazarlo también Bueno amigos Esto es todo por hoy Suscribanse Hagan sus preguntas Denle like Compártanlo Y nos vemos Al siguiente video Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos